El señor Gallagher Siempre haciendo el bien y animando a los más necesitados Ya, pero cómodo paso de ser pastor al cantante de ópera Para el carro, para el carro Entre pastor y cantante hubo un largo camino Largo y lleno de dificultades que Gallagher tuvo que sortear Es un diamante sin pulir Tiene una organización finísima, un despejo admirable Una voz fácil, extensa y de claro timbre Hay que enviar a este muchacho inmediatamente a Madrid Francamente Guapo, lo que se dice guapo No es un chico Pero cuando termine de desarrollarse Le vestan con esos trajes de terciopelo Y esas plumas Vamos, que no quedarán mal del todo ¿Con qué muchacho? A estudiar como hasta aquí Y a hacerse hombre Chico, te digo Que si no llega a ser cura Le suelta una fresca Y adivina ¿Quién eligieron para representar la parte del tenor solista? ¿Qué? Pues no tengo nada la menor idea Pues a Gallagher, hombre de Dios ¿Qué te vas, eh? Todos los teatros de Europa le solicitaban Vien a Londres, París, Roma, Milán, San Petersburgo, Moscú Incluso fuera de Europa ¿Conoce usted la ópera El Guaraní? Jamás oí hablar de tal obra No, 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 no No, 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 no Ronto al salto en ello Todo el mio sangue oñor Fue su debut en la escala de Pilar ¿Ha cantado en la escala? No Allí fue nombrado primer tenor del mundo Ucraye echa el peor en volón Leco de miel laverde posta perivir Y de poni a creyese Esta madrugada ha fallecido el gran tenor Julián Dayar Gloria inmortal del arte Falleció a las 4.25 de la madrugada Aquejado de una bronconeumonía gripal Su última actuación Tuvo lugar el pasado 8 de diciembre En la que interpretó magistralmente la ópera Los pescadores de perlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!